Buenos días, buenos días mis hermanos colombófilos, Narciso Barrera, Barrera Speech and Love Aquí vamos de nuevo, haciendo lo mismo que hacemos todo el tiempo Pero ahora vamos a entrenarlas, hablamos otra vez con mis amigos Manny Ya hoy es martes, creo que es 26, el sábado 30 es nuestra primera carrera en el Combine Son 150 millas, para mí son 172 millas Las palomas, no espero mucho, mucho de ganar o algo porque realmente no las he entrenado como debería ser, bien bien entrenadas Hay compañeros que las han entrenado pero macizo, duro, los he visto que están duros, metiéndoles, metiéndoles Entonces, no tengo gran gran esperanza en hacer algo magnífico Que lo he logrado varios años, la primera carrera, la primera carrera he logrado ganarla varias veces Pero esta vez sí, la verdad, no he entrenado como debería Los amigos, los compañeros de varios clubes, la semana pasada hicieron una carrera en sus propios clubes Chiquita, bueno, entre comillas chica, de 100 millas Normalmente, las en de Bishopville, de Sur Carolina Son alrededor de 100 millas Y varios clubes ya hicieron eso He visto compañeros que han entrenado desde Sur Carolina Y así, han hecho buen entrenamiento, buenos entrenamientos Yo normalmente, unas semanas desde la primera carrera me aviento 100 millas Más de 100 millas desde Sur Carolina Pero este año no pude Aparte que el clima estuvo feo cuando tenía chance yo El clima no me ayudó, o sea, ni modo Hoy el clima no va a estar muy bonito Según, va a estar algo nublado Que no creo que pase nada Estas palomas son adultas Y se lo vamos a llevar con los amigos No sé cuál es el plan de hoy No sé cuánto les va a dar, no me interesa Lo que haya es lo que vamos a darle Les hemos dado poquito Unas cuantas veces 80 millas por ahí tal vez No sé cuánto será Las palomas, gracias a Dios Están volando, digamos decente En la casa Salen, vuelan alto Se van Y más o menos, más o menos Bajan Y no llegan, no andan abriendo el pico Ni nada O sea, andan bien No se sienten pesadas para nada Se sienten muy bien La siento muy, muy, muy bien Este, les digo Solo les falta un poquito de entrenamiento Pero Es lo que hay Y con eso vamos a darle, ¿verdad? O sea, primero Dios Que no se nos pierda Que es lo principal Que no se nos pierda ni una Les comentaba la vez pasada Perdí como nueve Más o menos alrededor de nueve Por el Gavilanazos Que estuvieron muy agresivos Este Y pues ni modo Ojalá y no perdamos ni una más Y este A ver, a ver qué pasa Ay Ahorita que lleguen las palomitas Esperemos si podamos grabar cuando llegan Y esperemos que todas lleguen bien Ay Dios nos lo bendiga Vámonos recio Bueno, pues como siempre Estamos aquí Al pie del cañón Esperando las palomas Está un poquito Oscuro Si ven Está nublado Me acaban de avisar Que Que no la soltaron Desde Que para mí son como 80 y algo de millas La soltaron de Ellery Porque estaba Estaba muy Muy nublado Muy oscuro Dice Osmani Estaba muy feo Esto la tuvo que soltar De antes La soltó de Ellery Ellery para mí Son alrededor de Un poquito más de 70 millas Como quiera Está bueno Pero les digo Está No está muy bonito Que digamos Pero Está decente Hay sol Mientras haya sol Hay esperanza ¿No se ve el sol? Si se ve por ahí el sol Creo Ya no deben de tardar La soltaron a las 7.25 Son las 9 y 10 Yo calculo que Más o menos dos horas Dos horas son las que tienen que hacer Los animalitos Tengo un pequeño problemita Ayer Ayer en la tarde Estaban mis pisiones sueltos Vino un primo mío De verme Y Estaba yo enfrente En la yarda Ahí enfrente Mis pisiones se quedaron sueltos Acá atrás Y al parecer Los atacó el gavilán Y toda la parvada Yo vi que Un puñote de pichones Estaban en el aire No todos Pero como unos 30 Estaban volando Y cuatro Se quedaron afuera Cuatro Este Entonces No me preocupa No me preocupa Porque Ya se ve que son De los grandes Pero por alguna razón Han bajado Pero cuando les de hambre Van a bajar Miren Si ven En ese poste Allá Hay dos Allá hay dos Miren O sea que saben Donde están Están aquí Encerca de la casa Y hace ratito Hace ratitito Este Pasaron dos Volando por aquí Andaban aquí Los dos volando O sea que saben Donde está la casa Eso 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 Ya me Me hace sentir Me hace sentir Bien Mientras los pichos Estaban aquí cerca Significa que saben Donde están Malo Cuando ya no los ves Para nada Ahí sí Ya chafió O sea como estos pichitos Al ratito que les de hambre Ellos van a bajar Sin problema Ahorita tengo Tengo el palomar Cerrado de ellos Porque estoy esperando A los machos Ahí voy a cerrar De las hembras también Porque los machos Vienen primero Los machos vienen Primerito Y Van Si no Luego se quieren meter Con las hembras Aquí Cerramos las hembras Porque dice Osmani Que soltó a los machos Primero Ajá Si ya está Osmani tampoco Le ha caído nada Me acaba de De mandar un mensaje Esa ratito Y dice que no le ha caído Nada Para él son 34 millas Menos que yo So A él ya le tendrían Que haber caído Pero no No le ha caído nada So Les está costando Tienen un poquito De viento de Frente Y de hombro De costado So Buen ejercicio No mucho No mucho El aire muy fuerte Pero Más o menos Pero les digo Ahí está Y aquí Allá tengo dos pichones Y por ahí andan Otros dos en el aire Por ahí Paraditos Al ratito vienen Y aquí Varios de aquí La semana pasada Un pichoncito Se lo vi que cayó Hasta por allá Detrás de las casas Hasta por allá Bajó un pichoncito De los más nuevezones Este Y al otro día Ya estaba en el palomar Pero en el palomar De sus padres No sé cómo se metió No tengo ni la menor idea De cómo se metió Por alguna rendijita Encontró Por una rendijita Por ahí encontró Y se metió El pichoncito Yo veía que había una paloma Porque entonces Hay jaulas Puras jaulas Yo veía que había una paloma ahí Yo pensé que una de otro Palomar se había metido ahí Pero no Era un pichoncito Que regresó A un palomito silver Bueno Ha pasado varias veces Un rojo también se me perdió Y a los dos días regresó Un silver Un arenoso También se perdió Y ese como hasta los tres días Regresó Yo pensé que ya estaba muerto Dije ya Lo mató el gavilán Porque no se veía para nada No lo veía ahí en ningún lado Y un día que saqué A los machos a volar Cuando bajaron Él bajó con ellos Le hablé Y se metió inmediatamente A su palomar Yo sé que Esto pasa siempre Siempre pasa Pero le digo Mientras ellos anden aquí Por aquí alrededor Es buena señal Porque saben dónde están Solo hay que Tienen que Quitárseles el miedo Darles un poquito de hambre Y se bajan Vamos a esperar Otro ratito Porque si no Se va a alcanzar El pescozo Estar viendo para el cielo Pero este Todo bien Todo pinda bien Ya les pusimos Ahorita acabo de lavar Los bebederos Acabo de lavar Iba a limpiar el palomar Pero quiero estar afuera Luego se los limpio Este Laveros Los bebederos Bien con Con clarasol Bien lavadito Yo uso spray Para lavar el baño De bleach Y ahorita ya trae Tiene ahí Le puse probióticos Para su flora intestinal Probióticos Le puse vitaminas Unas vitaminas Belgas Que compro según yo En la Globo Pitch and Supply No está muy caro Más o menos Más o menos 34 dólares Creo que El litro Y son vitaminas Muy muy buenas Me gustan muchísimo También líquidas Y también Aminoácidos Principalmente Que las palomas No van a volar Y las adultas Siempre vuelan Más distancia Entonces es bueno Darles siempre Aminoácidos Aminoácidos Ayuda a Que su cuerpo Consuma mejor Todos los nutrientes Que comen Que todo lo que consumen Les entra bien Les ayuda A hacer reservas Toda esa onda Los probióticos Si hay un desgaste Si ustedes ven Cuando mandan Sus palomas A un entrenamiento O llegan de una carrera Llegan Surrando verde Y aguado Y feo Y suelto Pero no es De que estén enfermas No es de que estén enfermas Es un poquito de estrés Y el esfuerzo Que se les hizo Y llegan Surrando un poquito feo Entonces se les da Un poquito de probióticos Para que su flon Intentidad se acomode Y así Siempre Recuperarlas Que estén bien Estoy contento Que hoy les pude dar No es mucho 70 millas Está perfecto Hoy es martes Descansan martes Descansan miércoles Jueves Y el viernes De van a su carrera Si todo está bien Primero Dios El jueves Les doy un poquito De palomar Aquí el jueves O si mañana Hay chance También les voy a dar Un poquito de palomar Y que descansen Para que se acomoden Y a ver Solo planeo Solo Saben Esto es de pura Observación Observación Depende como las vea Si las veo Que llegan Tronaditas Llegan cansaditas Dejarles descansar Un rato Y este Y si las veo Que llegan Muy bien Les voy a dar Un poquito de palomar Tal vez el Mañana y el jueves Un poco nada más Para que no pierdan La condición Y estén al tiro Y a ver De ahí vamos A ver que Ahora pues Déjenme seguir Ahorita a ver Si no se me cansa El pescuezo Está viendo el cielo Ahorita los vidrios Ahí están ya Ya llegaron Un poquito menos De una hora Se hicieron Son las 9.23 Y le asustaron Las 9.25 Digo Son las 10.23 Miren Ahí está el gavilán Miren Ahí está el gavilán Ahí arriba Si lo ven Mirenlo Porquería Mirenlo Ahí está el gavilán Y mis perros Vienen llegando No sé si lo vean Allá va la cochinada Miren Come on guys Come on guys Es un cooper Que está allá Está arriba No van a querer Bajar ahorita No van a querer Bajar Esa porquería Ahí arriba Allá va Ojalá Ojalá que se bajen Rápido esas niñas Les va a dar miedo Estoy segurito Come on guys Come on Let's go Let's go Let's go Come on boys Come on boys Come on guys Está nervioso Sirenos Come on Come on Come on Come on Come on Come on Ya se va la cochinada Allá va por allá Arriba Allá va Tengo que echarle Manderle el ojo A este cochinada Porque No sé que me vaya a atacar Come on Come on guys Come on guys Let's go Sí Están nerviositos Un poquito Miren Ya se volvieron a subir ¿Ven? Era de ley De ley Ya se fueron Jaja Y Obvio Si está el Gavilan cerca No se arriesgan No se arriesgan Tan fácil Miren No vienen a subirse Miren Miren Bueno por lo menos vi que Por lo menos vi que se fue para allá Y no quedó por acá A veces se esconde Se esconde Y Chafea la cosa Pero lo vi que jaló para allá Para aquel lado Allá hay dos arriba Allá hay arriba Y dos Está allá arriba Volando miren Dos Gavilanes Abajo hay un Zopilote Pero los de arriba son Gavilanes A ver ahorita Come on boys Come on boys Come on Come on It's ok Come on Come on Me falta un macho Creo que me falta un macho Creo que me falta uno Vamos a ver A ver Dejen ver Cinco No creo que no falta ni no Oye aquí está el Gavilán Óiganlo Por aquí anda uno No sé si es un pájaro Es el Gavilán Pero aquí Oigan ¿Lo oyen? ¿Dónde está? No lo veo Pero aquí anda la porquería Oigan ¿Lo oyeron? Anda aquí Por aquí está metido entre el árbol Déjenme espantarlo Por eso no se bajan mis palomas Ya Espantamos al Gavilán Que estaba en el árbol Pero ya nos alcanzaron las hembras Miren Ya llegaron las hembras también Ahí están los machos Siembras volando juntos Miren Ay 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 Y no se bajan Todavía Volaron dos horas exactitas Llegaron dos horas Un poquito menos de dos horas Dos minutos menos que dos horas Pero Siguen en el aire Pero ya quieren bajar Principalmente que ya se encontraron hembras con machos Ahorita van a querer hacer su fiesta acá abajo Los canijos locos Pero ya están en la casa Ya están Llegaron las championotas Ay que vuelan otro rato No importa Así sirve que se ejercitan más Se necesita Se necesita Miren Saben que está el Gavilán por aquí Saben Porque no Se suben y no se suben a subir Ven Ya saben que aquí hay algo Yo no veo Pero ya sí saben Miren Ya se subieron de nuevo Quieren bajar Pero no se avientan O sea que algo por ahí Algo por ahí las trae Nerviosas No están seguras Ay Déjenme Déjenme estar aquí alerta No sea que nos vaya a caer el camarada Y no me vaya a tumbar alguna So Vamos a checar Vamos a checarlas Vámonos Pues ya Ya los machos ya están en su palomarchito Ya están guardaditos No se querían meter Porque estaban las hembras Hacer un show Hay dos hembras afuera Que todavía no se quieren meter Hay una que tengo en el aire La hice volar la canija Porque estaba en el piso Hay una en el poste Ahorita va a meter la canija también Que no quería meterse Porque quería andar acá Loqueando con los machos Y hay un pichóncito ahí arriba Junto con ella Los otros cuatro que faltaban De cuatro que faltaban Solo falta uno Que está arriba Los otros tres ya está adentro Solo falta un pichón Y ya Quedó listo Ella está arriba con la hembra Miren Ahorita se van a bajar Muchas hembras locas Quieren estar con los machos a fuerzas Pero Así somos cuando nos enamoramos No nos importa nada ¿Verdad? Ahí sacamos tiempo De ver de dónde Y andamos buscando a la novia Así están estas No se quieren meterse por lo mal Porque como vieron a los machos Ahora quieren andar afuera Las canijas Pues no las vamos a dejar Vamos a ser las que se metan No llegaron cansados para nada Para nada Miren todavía andan Dando sus vueltas No llegaron cansados Pero para nada Muy buena Muy buena suelta Estuvo muy bien Muy bien Ahora mis hermanos Vamos a seguir con esto Nos vemos pronto Bye bye Pues miren Solo les quería enseñar El final feliz Ya todos los pichocitos Había cuatro afuera De la segunda ronda Los cuatro ya se metieron Ya Las tiempas ya se metieron Los machos ya se metieron Ya todos ya se metieron Fue una mañana muy Muy ocupada Tenía que mandar yo Cuatro pichones Tres pichones a Florida Pero Creo que no se va a poder Ahorita ya es tarde Y estuve muy ocupado Este Pero miren Miren Ya están desayunando Ya todos Todos entraron Todos los pichones entraron Ya todos están comiendo Perfectamente bien Todo Un final feliz Están ya Mis niños Primer ronda Y segunda ronda Chispayatitos Miren Chulada de maíz prieto Y acá Mis hembras También También este Ya comiditas Y todo ¿Eh? ¿Qué tal? Tremendonas Burronas Y los machos Ahorita les voy a dar De comer Ya tienen Sus vitaminas Ahora les voy a abrir Su voladero Que descansen Tomen un poco De sol Se me Se desestresen Al ratito Yo creo que les voy a dar Un baño Se van a bañar Tal vez todos Se van a bañar hoy Vamos a ver Vamos a ver Okiroki Pues es una mañana De su amigo Narciso Barrera La pichonada Entrenando palomas Y ya saben Corriendo Aquí va el niño A la escuela Y todo Ya Pero gracias a Dios Todo salió bien hoy No perdimos ni una paloma Todas llegaron bien Los pichones que habíamos perdido Ya están adentro Final feliz El gavilán andaba aquí Andaba aquí merodeando Pero Se fue sin desayunar el canijo Gracias a Dios Gracias a Dios Okirokis hermanos Vámonos